Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Con su permiso, senador, presidente Ernesto Cordero Arroyo, senador por la Ciudad de México y exsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Compañeros y compañeras legisladoras, hago uso de esta máxima tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para manifestar mi posicionamiento a favor del dictamen que contiene la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que establezca estaciones de monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales ciudades del Estado de Yucatán, a efecto de que sean esos los resultados los que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de agua. Asimismo, de ser el caso de que las temperaturas se exhorta a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer la tarifa 1D, tomando en consideración no sólo los promedios de temperaturas elevadas, sino también incluir la combinación de humedad y temperatura, dado que esta combinación es la que determina el nivel de confort y en consecuencia el consumo mayor de energía para aparatos y enfriadores de aire. Yo solamente quiero hacerles un comentario. El año pasado, por primera vez en la historia de todo México, una ciudad como es Mérida, la capital de Yucatán, hicimos las gestiones comprobando con Conagua, comprobando con el Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas de la capital de Mérida y a raíz de que comprobamos que las temperaturas en media rebasaban los 31 grados centígrados, se cambió la tarifa de Comisión Federal de Electricidad para todos los usuarios domésticos, casa, habitación de Mérida. Estamos hablando de un beneficio a más de 450 mil viviendas de Mérida, de todo el municipio de Mérida, con un ahorro de más de 100 millones de pesos anuales en el cambio de tarifa y eso es un ahorro para el bolsillo de todos los meridianos. Hoy estamos pidiendo a todos ustedes su voto a favor para que la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de realizar el monitoreo al exterior de los centros urbanos acerca de los cuerpos de agua, donde las temperaturas mínimo promedio que se reportan en verano son menores a 31 grados centígrados, muy distinto a lo que se registra en el interior de las ciudades en el efecto llamado Isla del Calor, donde en verano se obtiene un promedio mínimo por encima de los 31 grados centígrados, temperatura mínima promedio que se requiere para solicitar un cambio de tarifa ante la Comisión Federal de Electricidad, organismo que solicita promedios de temperatura para tal efecto. La temperatura más alta registrada en Yucatán se coloca por encima de los 31 grados centígrados, ocasionando que la población tenga que invertir en aparatos electrodomésticos como ventiladores, refrigeradores para mitigar el calor, inversión que en muchos casos no está prevista. A lo anterior hay que sumar la utilización de los aparatos eléctricos por tiempo prolongado, ocasionando mayor consumo de energía en el verano e incremento del pago en el recibo de energía eléctrica. De esta forma se repercute la economía familiar en todo el estado. Por ello, yo creo que es muy importante realizar un ajuste de tarifas eléctricas vigentes en las distintas regiones del estado de Yucatán, principalmente en ciudades como Valladolid, como Ticimín, como Ticach, como Progreso, como Motul, zonas donde la temperatura es superior a los 31 grados centígrados y se pide que se deje de aplicar la tarifa 1B y en cambio se aplique la tarifa 1D. La implementación de esta nueva tarifa eléctrica de 1B a 1D, basada en las temperaturas reales, dadas las condiciones climatológicas del estado de Yucatán, se verá reflejada en una mejor calidad de vida para muchos yucatecos, así como un mejor uso de las finanzas públicas para el gobierno del estado y el gobierno federal, el cual otorga subsidios al servicio de energía eléctrica para minorar y apoyar a la población en el costo de este servicio, dado que el 94, casi el 90.4 por ciento de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad pertenecen al sector doméstico, o sea, las viviendas. Por las consideraciones antes expuestas, mi voto será a favor de este dictamen que presenta la tercera comisión de trabajo de esta comisión permanente y pido con mucho respeto a todos ustedes, legisladores presentes, que su voto sea en el mismo sentido. Hace algunas semanas se presentó un punto de acuerdo similar para el estado de Sinaloa, donde el estado de Sinaloa ya tiene la tarifa 1F, que es la más barata prácticamente, pues en ese sentido estamos pidiendo lo mismo para el estado de Yucatán, para que sea la tarifa 1D y esto va a llevar a un ahorro de todos los yucatecos en sus bolsillos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador, presidente Ernesto Cordero Arroyo, senador por la Ciudad de México y exsecretario de Hacienda y Crédito Público Federal. Es cuanto. Muchas gracias, señor senador, por el estado libre y soberano de Yucatán. Gracias, señor Daniel.